Y ahora vamos a nuestro segmento, La Última Mirada. Dana de Vilches nos cuenta la historia de Príncipes de Paz, un grupo musical mayagna, habitante de la Reserva de Bosaguas. Los Príncipes de Paz son los protagonistas de la película El Canto de Bosaguas. Ahora vienen a conquistar Managua desde la comunidad halal en el territorio mayagna Sauniaz. Remán Miguel maneja el grupo conformado por sus hermanos y sus primos. La primera vez que nosotros organizamos, porque del territorio sí hay músicos, pero más débil hay. Pero los músicos que nosotros organizamos, pero son una familia que nosotros organizamos. Organizamos, nosotros tenemos a Fido Miguel. Y nosotros quedamos de la comunidad. Los cinco músicos se han destacado en el territorio mayagna por sus melodías irresistibles y los mensajes de sus canciones. Somos la frontera de la comunidad que nosotros vivimos. Y nosotros siempre estamos cuidando el bosque. Que nosotros estamos viendo que ya están destruyendo los colonos. Y están bajando el río, el agua, los animales, fauna y flora que están destruyendo. Que nosotros estaban pensando cómo para apoyar de esos. Y nosotros organizamos y les hicimos unas canciones para dejar como mensajes que los escuchen a nivel del mundo, para que los entiendan. Ellos se formaron en su congregación religiosa. De ahí, solo faltaba un paso al canto testimonial. Los príncipes de paz, nosotros por religiosos que nosotros que venimos. Que nosotros que cantaban coro de iglesia. Y después que nosotros que los compramos unos guitarra para organizar. Pero como cultura, cultura de etnias. Organizamos este grupo Príncipes de Paz. Habíamos, en el principio estábamos tres. Pero después organizamos cuatro jóvenes. Y hay otro, pero no vino en el momento. Pero estamos en el seis, en actual. Ernesto López Cuadra, mejor conocido como Matute, es un músico activista por el medio ambiente. Y uno de los fundadores de Misión Bosaguase. Matute promueve la difusión de la cultura y música mayagna. Tengo un compromiso personal con ellos. Son amigos míos, antes que nada. Y aprovecho mis medios para divulgar sus canciones, grabarlos. Hemos hecho varios proyectos en conjunto con la Fundación Dúo Guardabarranco. Y Misión Bosaguase. Y también buscar como siempre mantener en agenda pública el tema de los mayagnas. Y hacerlo desde una perspectiva distinta, que es a través de la cultura. La semana pasada, los Príncipes de Paz se presentaron en varios eventos en Managua. Ellos vinieron acá en el marco de la celebración de los 80 años de parte del Inca, el doctor Jaime Incer Barquero, el doctor Medina, rector de la UAM. Después de ver el documental, se interesó bastante en los Príncipes. Entonces, me contactó para buscar cómo traerlos. Los trajimos, es una odisea, poderlos traer. Son como dos días de viaje. La idea es también grabar más canciones y fortalecer la amistad que tenemos. Ya esta es la sexta o quinta vez que traemos a los Príncipes de Paz a Managua. Ahorita no tenemos dinero para traer unos bailarines, para presentar las culturas ancestrales que tenemos que nosotros. Y nosotros podemos para traer unos dos cocineras, que lo hagan de las comidas típicas que nosotros que usaban de eso. O usamos de ahorita hasta el momento. Las dificultades materiales los limitan, pero no los detienen en su afán por salvar la reserva. Nosotros hicimos el primer momento que tenemos la reserva Bosabás. Reserva Bosabás decimos que no solo de Mayanna, sino que decimos que todos los etnias decimos sí. Porque hay una planta que hicimos una vivienda, todos son mestizo, criollo, Mayanna, mízquito, todos. Por eso decimos que proteger, defender o mantener. No respetamos el bosque, pero el bosque se ayuda mucho. El bosque se apoya en nuestra vida. Y los árboles que hay, se trae agua, el oxígeno que nosotros están apoyando. Por eso que nosotros pensamos que es muy importante, por eso que nosotros estamos defendiendo de por música. Y la música de los Príncipes de Paz seguirá sonando. Ahorita lanzamos el segundo disco con ellos, que se grabó en Crea, en el macizo de Peñas Blancas, y está sonando en las radios, sobre todo en las radios del sector rural. Y estamos grabando otras canciones, porque ya estamos pensando hacer un tercer disco. Nosotros pensamos, para tener una escuela de música, para organizar unos músicos de los jóvenes, unos 8, 12 o 15, queremos hacer grupos, para que lo practiquen o lo entiendan que nosotros que estamos haciendo. Nosotros tenemos un objetivo, es que para multiplicar a nuestros hijos, para dar el conocimiento que conocemos aquí, y después dar las ideas, orientar a nuestros hijos, y para dar el seguimiento. Así pensamos. ¡Gracias! ¡Gracias!